¡Vamos a ti! ¡Se da a ti! ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy quise recrear este look que utilicé para mi cumpleaños número 20. Es muy lindo y va súper bien con el otoño. Comencé con un primer para que las sombras duraran toda la noche. Lo esparcí en todo el párpado y lo sellé con esta sombra clarita. El primer color que utilicé fue este rubor que es bastante pigmentado. Con una brochita de precisión comencé aplicándolo en el final de mi párpado móvil, seguí por la cuenca y terminé en el lagrimal. Dejando el centro del párpado móvil totalmente limpio. Y luego difuminé un poco. Luego tomé un tono morado y hice el mismo procedimiento que habíamos hecho previamente. Esto es para dar un poco más degrade de tonos. Aplicaba más producto y difuminaba para que se viera más ahumado. En el siguiente paso tomé un morado mucho más intenso. Hicimos el mismo procedimiento de aplicar y difuminar para dar mucho más color y profundidad. Luego tomé una sombra negra porque quería un look un poco más dramático. Fui poniendo pequeñas cantidades de este color ya que si pones mucho y te equivocas, te toca repetir todo el look. Aplicaba y difuminaba con paciencia para que quedara perfecto. Luego tomé esta sombra en barra de NYX en un tono dorado brillante. Y lo puse en todo el centro del párpado móvil a modo de base. Puse esta sombra dorada para que se viera mucho más intenso. Y con una toallita desmaquillante arreglé cualquier error que quisiera corregir. Luego puse corrector para que se viera mucho más perfecto. El tono que estaba utilizando es Classic Ivory de L.A. Girl. Luego puse una buena cantidad de polvo para evitar que se creen arruñitas por el corrector. Y quité el exceso con una brochita cuando ya se había sellado. Puse un poco de rosa clarito en la cuenca del ojo para que se viera más ahumado. Y con una sombra clarita con destellos dorados apliqué para iluminar en el lagrimal y debajo del hueso de la seca. En la parte de las pestañas inferiores seguí aplicando los tonos morados. Y cerca del lagrimal puse un poco de dorado. Risé las pestañas y puse bastante pestañina. Usé este tono de bronzer para dar un poco de contorno a mi rostro. Y el mismo blush que había utilizado antes. Y un iluminador con destellos rosaditos. Puse este delineador de labios que es como un rojo vino tinto para dar un toque de otoño. Y así quedaría el look completo. Para un look menos dramático puse este labial en crema con terminado mate en un tono rosa. Y así terminamos. Si recrean este look que utilice para mi cumpleaños número 20. No olviden enviarme una foto a mis redes sociales que les dejo en la cajita de información. Si les gustó este look no olviden regalarme un like y suscribirse. Compártanlo con sus amigos. Les mando un beso. ¡Mua!